El presidente de la República, Pedro Castillo, hizo un llamado a que los empresarios inviertan en el país y destacó que quienes alguna vez lo acusaron de buscar expropiaciones, ahora estén dando marcha atrás. Que no hemos venido a expropiar a nadie, hoy se dan cuenta que no hemos venido a quitarle su casa a nadie, hemos venido a recuperar los derechos para el pueblo, como la educación, como la salud. En eso estamos convencidos y hagamos bien las cosas. Sentámonos, sentémonos a conversar. Yo convoco de una vez más a los empresarios para que inviertan en el país. Llamo a la inversión privada para que sentémonos a conversar e inviertan en ICA, en sus regiones. El mandatario también extendió su llamado al diálogo al Congreso de la República, donde señaló que están a la espera de que se aprueben proyectos de ley en conjunto. A nosotros no nos distrae nadie, porque el pueblo nos ha elegido para gobernar y darle el derecho a los pueblos, como el derecho a la educación, el derecho a tener una universidad de peso, como esta universidad. Queridos compañeros, queridos compañeros, queridos hermanos, hay que revalorar a los pueblos y a su cultura. Tenemos que entender que si no estamos juntos, no podemos avanzar. Los trabajos en equipo, tenemos que avanzar, tenemos que cohesionar. El presidente de la República participó en la ceremonia de reconocimiento de la Universidad Nacional San Luis González de ICA como Centro de Educación Superior licenciada por la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria SUNEDU. En el evento estuvieron las autoridades de la Casa de Estudios, así como de ICA y el ministro de Educación, Rosendo Cerna.